¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo este maquillaje y espero les guste. Bueno, vamos a estar utilizando esta paleta de Beauty Creations en el tono café. Lo vamos a estar aplicando en lo que es nuestra cuenca del ojo. Lo vamos a difuminar bien. Una vez difuminado vamos a estar utilizando esta paleta de cara. Lo vamos a estar utilizando el color vino. Lo vamos a aplicar igualmente en la cuenca del ojo. Una vez difuminado el color vamos a estar tomando nuestro corrector y lo vamos a aplicar. Una vez puesto el corrector vamos a estar utilizando la paleta de Beauty Creations en el tono negro. Y aquí lo que vamos a hacer es depositar el color negro. Esto es para que el color agarre un poco más fuerte y no se vea difuminado. Vamos a tomar nuestro color vino y lo vamos a estar difuminando para que no se vea la línea que dejamos con el color negro. Vamos a limpiar con una toallita desmaquillante y así hacer como un delineado ya previamente. Una vez hecho esto vamos a estar tomando lo que es nuestro glitter Bisú en color negro. Y este delineador trae glitter y yo lo aplico de esta manera. Sombra. Vamos a tomar lo que es nuestro delineador en líquido y vamos a hacer nuestro delineado que normalmente hacemos. Vamos a pegar nuestras pestañas y vamos a estar aplicando ya nuestra base. Una vez aplicada la base vamos a tomar estos dos tonos en color café de la paleta de Beauty Creations. Y lo vamos a aplicar en lo que es la parte de abajo de las pestañas inferiores. Una vez hecho esto vamos a estar tomando nuestro billet. Bueno chicas pues así quedó este maquillaje. Ya le agregué yo unos pupilentes en color azul. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de compartir, suscribirse y darle like. Nos vemos para un próximo video. Bye.